La alerta naranja en todo el país se extenderá por una semana. Así lo decidieron en el Centro de Operaciones de Emergencias y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, ante el alto nivel de contagio que reportó el país, con incremento en casos en 61 de los 82 cantones. En total, a nivel nacional se presentaron 8.449 casos del 26 de julio al 1 de agosto, mientras que la semana anterior se sumaron 10.151 nodos positivos. De acuerdo con los datos de la Sala de Análisis de Situación Nacional, el país ha mostrado una leve tendencia en el crecimiento en la ocupación hospitalaria durante las últimas tres semanas. El 25 de julio se registraban 795 personas internadas, mientras que hoy el dato alcanzó a las 867 personas. Misma situación se vive en las unidades de cuidados intensivos en las que el 23 de julio al 10 de agosto se pasó de 356 a 383 personas internadas. Las autoridades recalcan el llamado a la población a mantener los protocolos de distanciamiento, lavado de manos y uso de mascarilla, ya que a pesar de que la vacuna reduce los riesgos de contagio y de enfermar de gravedad, las medidas deben de mantenerse hasta que los indicadores de riesgo disminuyan.